Dragon Ball GT, una secuela que causó mucha expectación, pero que resultó ser una decepción aún mayor, y aquí te dejaré las 5 razones de por qué GT fue un fracaso, de manera resumida y muy corta, aunque realmente estoy muy seguro de que hay muchas más razones. La primera razón fue volver a hacer a Goku niño, este fue un intento muy desesperado de hacer que la serie volviera a tener un tono humorístico como en Dragon Ball, lamentablemente Goku ya había madurado bastante en Dragon Ball Z, como para volverlo tan ingenuo nuevamente. La segunda razón es que Pan era muy antipática, a los fans no les agradó que Pan fuera un personaje tan chillón, por otro lado el que Pan estuviera siempre al lado de Goku, con otro intento de hacerla la sustituta de Bulma, algo que realmente no funcionó. La tercera razón fue que el resto de personajes fueron muy inútiles, no supieron involucrar adecuadamente los demás personajes en el desarrollo de la historia, casi no pelearon Goten o Gohan, ni siquiera Vegeta, que se acomodó bastante bien a la vida en la Tierra, cuando él siempre buscó fortalecerse más y más, y Trunks no aportó nada al viaje al espacio. La cuarta razón es que los villanos de la película jamás debieron aparecer en Dragon Ball GT, ya que las películas son universos alternos que no se pueden ubicar temporalmente en la serie. Y la primera razón y tal vez la razón más importante de por qué fracasó y es que no lo hizo Akira Toriyama, ni siquiera participó, solamente diseñó algunos personajes, y ni siquiera participó en la historia de Dragon Ball GT, por lo que realmente este fue el motivo más importante y más notable de por qué fracasó. Esta fue mi opinión de por qué fracasó Dragon Ball GT, en este video solo aclaré 5 puntos, pero estoy muy seguro de que hay muchos más, y si quieren una segunda parte, pueden dejar su like y su comentario. Nos vemos en el próximo video.